Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse A vendedores de humo que buscan claridad Al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse Seco que pide que se moje los demás Al equidistante travestido que choca Con el discurso de que los extremos se tocan Al de las medias tintas que busca cantar victoria Pero di que media tinta escribe una buena historia Que vive del recuerdo y el presente le explota La cara le estalla por mirar su umbigo Al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato Que lograste que estuviese contigo Síndrome de Lucifer que solo es hacer de cruel Porque antes con él lo habían sido Al que pide perasa el alma y manda donde amargan pepitos Corre o no va del sitio, vete y cierra al salir Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña No hay donde vivir Como una magdalena Sabes por donde voy Alguien se ha puesto a llorar Pero no te voy a decir quien soy A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré Que yo ya lo lloré A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré Que yo ya lo lloré Perdona la ironía Que me ría, me ría y me ría Pero esa penita no fue mía Yo ya la lloré Yo ya la lloré Al indeciso que se queda a la espera Porque hay cosas que llevan su tiempo Hasta que el tiempo se lleva Y cuando ya no hubo nada que perder Solo ganó el tiempo perdido Se queja de que no hay tiempo añadido Al valiente, impresentable Que quieren que hablen de él aunque sea mal Al ofendido que despelleja Por la red sin miramientos Para que no vean su seguridad Al buscador de caso que teme que lo olviden A las bocas que no dicen pero siempre piden A los críticos más duros que tienen la piel más fina Tengo a ti perina pero en una oreja que oiga lo que opinen Al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar Que se ve más solo que la una Porque ahora que si quiere no tiene a su lado a nadie a quien llorar Pero no va a haber sitio Petitierra al salir Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña Ni dónde vivir Como una magdalena Sabes por dónde voy Alguien se ha puesto a llorar Pero no te voy a decir quién soy Hoy, hoy A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré Que yo ya lo lloré A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré Que yo ya lo lloré Perdona la ironía Que me ría, me ría, me ría Pero esa penita no fue mía Yo ya la lloré Yo ya la lloré Como yo lo lloré Yo ya la lloré Lo lloré Y ya la lloré Gracias por ver el video.